Música Zorroza es un barrio tranquilo, al final yo creo que somos como una gran familia. Aunque es un barrio de Bilbao, yo lo veo como un pequeño pueblo. Es un barrio alegre. Zorroza vive mucho en la calle. Zorroza es mi vida ahora, ya sabes. Me suena todo, todo. He encontrado un ámbito en el que estoy como si estuviera en casa. No te voy a decir único tampoco, te quiero decir que es mucho. Creo que siempre está a lo último y que no se nos tiene muy en cuenta a la hora de hacer cosas o a la hora de tener algo que interruptar. Cuando era pequeña, de hecho este parque era un barrizal. Bueno, yo creo que como cualquier niño, la infancia, yo en mi barrio la verdad, tengo un recuerdo bonito. He nacido casi en la calle, porque antes ibas a la calle a jugar, lo sabes. El balón, siempre estamos con el balón en los pies. Ando más aquí en el feria. No había bares, claro, no había nada. Pues a jugar los juegos de entonces, al truqueme, a la cuerda. Lo de siempre. Ahora tendemos más al parque solamente o muchos niños y niñas deciden el baloncesto o el fútbol, que también es un deporte y está muy bien, pero no hay tanto juego de calle como el que había antes. Es que venían de la escuela, merendaban y a la calle. No había esos deberes que hay ahora. Disfrutaban de la calle de la mañana a la noche, a tope. Desde que empecé yo en el 2008 al 2018, lo que he visto es una evolución en las infraestructuras. Creo que, sobre todo, el parque biosaludable y el frontón, la creación del espacio Ausoka, me parece que ha sido una aportación al barrio que lo ha mejorado. Hoy en día nos han atechado el frontón y eso, creas que no, es muy importante y nos viene muy bien, porque al final para todo. Ahora tenemos un sitio un poco decente donde las niñas pueden ir a bailar. Nos han puesto un toldo para poder bajar a los niños cuando llueve, porque es que al final tampoco tienes muchas opciones el día que te llueve. La verdad es que yo creo que el barrio ha mejorado bastante. Lo más bonito para mí de Zorreza son las canchas que están al lado de un bar por una calle donde hay bastantes bares. Y pues ahí me gusta ese sitio porque suelo estar con mis amigos ahí jugando. Porque hay juegos para jugar y para también jugar al campo de fútbol y baloncesto. También podemos jugar a otras cosas, solo que los de fútbol ocupan todo el campo. Lo más bonito para mí en Zorreza es el parque y las piscinas. Pues yo creo que el ferial, esto, el parque, porque hay de todo. O sea, tenemos un paseo, está la zona de perros, está el parque de columpios cubierto. Esta plaza, lo que está arriba, está más tranquila, tenía una cultura muy bonita, ya sabes, hay aire bueno. Bueno, pues la verdad es que el parque biosaludable me parece genial y el frontón también. Donde antiguamente estaba en la sur y así, pues un campo de fútbol y baloncesto. Y la verdad es que sí me gusta porque ahí ves jugar a los niños o pasar por el parque, no sé, y verles. Para mí eso me gusta, no sé, me trae recuerdos a mi infancia de cuando yo jugaba también y así. Precisamente, a mí personalmente no me gusta. O sea, estás debajo de la autopista, al margen del ruido, de a veces la impresión que te da de que se te va a caer el techo, de la suciedad que hay. Pues porque en esa zona del parque pues nunca va nadie, hombre, sobre todo los críos, pues porque te da miedo, no está muy alumbrado ni muy iluminado. Pues, por ejemplo, eso se podría aprovechar pues para que los adolescentes tuvieran ahí algún tipo de, no sé, pues, o local o algún, algo para que ellos pudieran distraerse. Pues mejorarlo, quitar esos bancos, mejorar los suelos y quitar un poco. A ver, sí se podría hacer. Mejorar, porque hoy se está muy bien, cuando hace calor eso es maravilloso, pero en cuanto corre un poco de aire del norte, que viene del fin, hay poner como unos parapetos, como algo para que nos quite ese aire frío, frío. Pero lo demás, la zona está muy bien. Me gustaría que hubiera unos toboganes muy largos. Más estas y más columpios. La verdad es que nada, porque me gusta mucho. Me gustaría que habría más actividades, por ejemplo, para los adolescentes. Sí, talleres en los que todas las personas puedan interaccionar. El futuro que se implique mucho más la juventud en problemas de barrio. Pues espero que a lo mejor, que todos nos podamos llevar bien y que, sobre todo, que los que son a niños sigan cuidando el barrio y sigan luchando por que el barrio llegue a tener más cosas. Bueno, me gustaría que siempre haya más convivencia, de la que hay, más interculturalidad, más empatía. Pues la verdad es que no me lo imagino muy diferente. Supongo que con alguna cosa más moderna, quizás se habla en un futuro de aquí, hacer una especie de playa o algo más abierto. Y las personas mayores, por su parte, ese pasado, esa memoria que llevan con ellos, puede trasladar a los niños muchos valores importantes para desarrollarse como persona. Así que yo vería a Zorroza intentando aunar diferentes generaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!